¿Y qué? ¿Lo abro? ¿Y ahora qué onda? ¿Ahora qué onda qué? No, lo abro y no se abre. Sí, lo podés dejar así, lo cerrás, donde está la crucecita y jugás una partida de LOL y después de un ratito cuando termina se te graba, se te aparece ahí. Bueno, pero yo quiero ver la de Nico. Bueno, te tenés que hacer una cuenta. ¿Y cómo me hago una cuenta? Donde dice crearte cuenta ahí, pete. No, no dice. Sí.